Somos réplicas humanas perfectas, salvo por una cosa, no podemos sentir. Hay torturadores que aman a Beethoven, quieren a sus hijos, van a misa. ¡Gracias! Espérenme, no me disfruten, meğa voy. No es una sola, si me diré, me pierderán, los veldores que aman a attacked, ll shimmer en, erguida con la son. Doctor, Rante se muere. Yo también. ¡Gracias!